Promesas de cambio, amenazas, chantaje emocional, son algunos síntomas del maltrato psicológico que sufren muchas mujeres, muchas de ellas cada vez más jóvenes. Queremos comprobar si los maravillosos andaluces son capaces de detectar estas formas de control sobre la pareja. Para ello, vamos a montar nuestras cámaras ocultas en este bar y necesitaremos a dos actores. Soy Marta, soy actriz y hoy interpreto a una chica que quiere terminar con su relación, pero su novio le hace chantaje emocional. ¿Me ayudará alguien a darme cuenta de lo que está pasando? Soy Edu, soy actor y hoy interpreto a un muchacho que maltrata psicológicamente a su novio. Para nada tengo que ver con mi personaje. A ver qué pasa. La situación que planteamos es la siguiente. Hola, cariño. ¿Tía dónde estaba? Llevo aquí esperándote cinco minutos. Saliendo de casa. ¿Y esa falda? ¿Me la he comprado? ¿Te gusta? Pues no, no me gusta. No te la pongas mal, porque vas enseñando las piernas por ahí como una cualquiera. Mira, yo te quiero mucho, pero veo que esto no funciona. ¿Que no funciona el qué? La relación no funciona. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo quieres dejar? Paula, no. Paula, no. No me dejes que haga una locura, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Una locura cómo? Cariño, yo voy a cambiar. De verdad. Voy a cambiar. Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿No quieres que nos vayamos de aquí a tomar algo en un sitio más tranquilo y lo hablemos? Venga, vámonos. ¿Encontraremos a una persona maravillosa que ayude a nuestra actriz? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestro actor se encuentra en el velador del bar, nervioso porque su supuesta novia no aparece. En una mesa cercana hay una chica que mira distraída al móvil. ¿Conseguirá nuestro actor es llamar su atención? Cariño, por fin, ¿dónde te metes? Que no sé nada de ti. ¿Has escuchado mi audio? No, es que estaba hablando por teléfono, cariño. ¿Y con quién tienes tú que hablar si estás quedando conmigo? Con mi madre. ¿Con quién hablaba? Con mi madre, cielo. La chica de la mesa de al lado parece que no se está enterando de lo que pasa. Vamos a la falda, la falda. Oye, qué guapa vienes tú, ¿no? ¿Esa falda es nueva? Sí, mira. Corta, ¿no? No sé, cielo, normal, ¿no? A ver, no sé. A mí, cariño, a mí estas cosas me gustan, sí, pero me gusta que te las pongas en la intimidad, no me gusta que vayas por ahí enseñando las piernas, que todo el mundo vaya diciendo que yo estoy con una cualquiera. Espera, entiéndeme, que yo lo digo por ti, por tu bien, porque no digan, mira por quién va eso. Tienes que captar la atención de la chavala, tienes que dar un golpe a la mesa, que no me gusta. A ver, que no me gusta tu falda, no me gusta. Ahora sí, los actores han conseguido que la chica levante la cabeza de la mesa. Yo soy tú y me iba a... ¡Ostras, muy bien, de repente! Yo no aguantaría eso. No te metas donde no te importa, ¿verdad? No, no me meto. Y tú limpiatelo la vianda, que lo tienes muy rojo, que no me gusta que vayas a cien por la calle. Es muy triste que en esta abertura se hable así a una pareja, ¿eh? Porque para mí eso no es una pareja. Bueno, es una discusión de pareja, ¿no? Es algo íntimo, perdona. Pues tus argumentos están en el suelo, tío. Bueno, mira, déjanos tranquilos. La chica no ha podido evitar meterse en la conversación de la pareja. ¿Qué hará cuando la novia intente romper la relación y nuestro actor le haga chantaje emocional para que no la deje? Marta, vas a romper con él. Juan, mira, que... Te voy a decir una cosa, que yo te quiero mucho y todo eso, pero... Que lo nuestro no funciona. ¿Qué? ¿Cómo? Que no funciona el qué? ¿Cómo que lo nuestro no funciona? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me estás intentando dejar? No me digas eso, por favor. Es que yo no soy femenina. Paula, que me muero como me dejes, ¿eh? Que me muero, ¿eh? Que es que hago una locura, ¿eh? Que tú eres mi vida entera. Qué locura, Juan. Qué locura. Pues imagínatela. Pues imagínatela. Me estás asustando. No, no te asustes, porque ya sabes lo que soy capaz de hacer. Y si lo digo, ¿por qué lo hago, eh? Porque te quiero. La chica de negro está cada vez más indignada con lo que está escuchando. ¿Será capaz de contenerse o se volverá a enfrentar con el novio controlador? Mira, me has puesto de mala leche y te vas. Mira, me has puesto de mala leche. Espera, espera, que te está diciendo algo. Qué buen café me estoy tomando aquí, ¿eh? Muchas gracias. Está rico, ¿verdad? Y desde ella lo tienes que estar disfrutando un montón también. Pues me alegro mucho. Y tú coge y vete para tu casa o algo. Vete con tus amigas, porque eso es... No puedo. ¿Cómo me voy a ir después de lo que me ha dicho? ¿Me ha dicho qué va a hacer? Por eso mismo, al revés. Más rápido te deberías de ir, vamos, con todo lo que te ha dicho. La espalda, los pintalabios. Perdona por este... Nada, nada. Lo siento mucho, pero... Pero es que como... Es que dice que el bateo es una locura, yo... Pues que la haga, ya ves tú. ¿A ti te debe algo? ¿Te debe algo? Pero es que yo le quiero, pero es que no puedo estar... No puedo estar sin correo. Mejor estar sola que me lo ha acompañado. Ya, ya, pero es que yo no... ¿Qué? ¿Cuánto lleváis juntos? ¿Nada? Un año casi. ¿Y ya te está hablando así? ¿Cuándo lleves tres qué? Es que no sé si esto es normal, porque es que es mi primera pareja. No sé si esto... No es normal, eso no es amor. Que te quiere, que te quiere como... Te quiere con un burka. ¿Te parece eso, amor? Edu, vuelve. Mira, cariño, mira. Yo lo estoy pensando. Y de verdad que te digo que voy a cambiar. De verdad. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Nos vamos ahora? Yo no quiero nada de bebé, no. Yo ya he pagado y lo estoy. La pareja se levanta para irse, pero la chica de negro, desde su silla, aprovecha para dar un último consejo a nuestra actriz. Piénsatelo, ¿eh? Hasta luego. Finalmente, aunque la chica es maravillosa y ha reaccionado, los novios se marchan sin que pueda impedirlo. Salimos para contarle que acaba de vivir una cámara oculta de gente maravillosa. ¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma. ¿Qué edad tienes? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, claro, 23. 23. Soy joven todavía. Eres muy parecida a la edad que tenían las chicas. Nosotros creíamos que no te estabas enterando de lo que estaba pasando, porque estabas con el móvil, estabas como a lo tuyo, pero de repente has dicho yo que tú eso no lo aguantabas. Hombre, el porrazo que ha metido en la mesa no es normal tampoco, pero bueno, yo también lo he vivido un poco, lo he vivido en mis carnes, pero no ha sido tanto, pero he tenido que decir muchas veces que no por mi pareja, ¿sabes? Hace cosas que no quería por mi pareja, entonces es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Hombre, es que esto ya está temblando, me he puesto hasta nerviosa, ¿sabes? Esto, estate tranquila, porque esto ha sido justicio. No, no, lo digo por ello, es que ha sido él, es decir, no me puedo creer que una chavala así esté, o sea, como permitiéndolo de las faldas, ¿sabes? ¿Y por qué no has impedido que ella se fuera con él? ¿Por qué no la has retenido de alguna manera? Yo no puedo retener a una persona, es que es su vida, es sus cosas, y es lo que yo le he dicho, digo, con la edad que tenemos yo creo que ya un poco de cabeza debemos de tener, ¿sabes? Y sabe controlar esas cosas que te pasan. Nos quedamos con el consejo de Paloma a la supuesta novia maltratada. Esto no es amor. Paloma es maravillosa porque intentó convencer a la actriz de que esa relación no le convenía. Pero seguimos grabando. ¿Cómo reaccionará esta chica que acaba de presenciar toda la escena? No soy feliz, Juan. Cariño, escúchame. Yo te quiero, pero que no soy feliz. Que te quiero con locura, no me vayas a dejar, por favor, ¿eh? No, no me... Juan, por favor, baja la voz. No me hagas a mí hacer una locura, no me hagas a mí hacer una locura, por esto, ¿eh? No me hagas a mí hacer una locura porque encima va a caer sobre tu conciencia, ¿te enteras? La chica se queda de piedra ante la reacción del novio controlador cuando su novia intenta dejarle. No me lo pongas más difícil, por favor. No. Difícil menos por esto a mí, mira, lo que me faltaba ya por hoy, de verdad, es que... Cuando el novio se marcha y deja sola a la actriz llorando, la chica reacciona. Perdón, perdona, qué vergüenza. Está bien. Perdona, perdona, qué vergüenza que no... ¿Quítame las ahora? Yo no... Que dice que cómo le ve, porque yo no estoy a un chocón, porque es muy... No sé, siempre está callado y dice que como yo lo ve, que va a hacer una locura. ¿Por qué no la denuncia? ¿Por qué no la denuncia? ¿Cómo voy a denunciar? ¿Cómo voy a denunciar eso? Se podrá denunciar, no sé, que te pegue, pero ¿esto cómo se denuncia? ¿Cómo estás, no? Yo no quiero que le pasen las manos, nada más que quiero estar bien. ¿Y qué quiere que te pase a ti? No le pasa nada a él, pero ¿qué quiere que te pase a ti? Yo nada más que quiero dejarlo y punto. No quiero que haga una locura, que no sea la locura que va a hacer, que te esté viendo. Yo que no tengo valor de denunciar. No sé qué haces, que no sé qué haces, que no tengo valor de denunciar, Loli. Pues debería de tener valor. Te lo digo porque a mí me ha pasado casos hace noche, he echado mucho con mi antigua pareja y lo he pasado mal. Y tienes que dar un paso. ¿Y qué ha hecho? Pues dejarlo y tener valor. Va a pasar a mí no me ha amenazado como tú ha amenazado a ti. Yo lo he dejado. Sí, sí, yo lo he estado dejando, pero es que me ha dicho que se va a hacer una locura. La chica ha aconsejado a la novia. ¿Se atreverá a darle los mismos consejos con el novio delante? Vale, vas a volver a entrar, Edu, pero no quiero que entres violento, ¿vale? Vas a entrar de buen humor porque estás viendo a tu novia hablando con una chica y tú vas a entrar de buen humor, ¿vale? Normal. A ver qué te dice. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, estoy escuchándome un poquito. ¿Cómo? Escuchándome un poco. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Soy amiga? ¿Quién eres tú? Una amiga. ¿Pero ha pasado algo? ¿Qué pasa? Marta, ¿qué te pasa? Me estás asustando, Juan. ¿Qué yo te estoy asustando? ¿Por qué? Yo he estado sentada en la tercera, escuchándome. Y no es normal como tú la estás tratando. Aquí en público, límpiate los labios, la falda. ¿Qué te crees que eres? ¿Vas a estar diciendo a ella lo que se puede poner y lo que no se puede poner, cómo puede ir y cómo no puede ir? ¿Pero eso lo hago porque la quiero? No, ¿lo haces porque? ¿Lo haces porque? ¿No tienes excusa para eso? Yo lo hago en verdad porque la quiero a ella. No, eso no la quiere. Eso no es querida. Si es que lo digo por su bien. Tú me conoces a mí. ¿Pero bien? ¿Por qué? Pero tú a mí no me conoces, ¿verdad? No te conozco, pero por ejemplo, lo que te está escuchando no es normal. Es un novio. Trata así no es un novio. Limpiate los labios. Ponte la falda así, una otra cosa corta. Es una chavala. Yo creo que ella está sacando las cosas de que hizo. No. Yo te estoy escuchando. Que te está escuchando. Te está escuchando. Pero si hay una discusión de pareja simplemente. Sí, y vale. Es algo privado también. A mí no es privado. Pero me podría meter si veo que una muchacha está afectando a ese cual. Que un tío como tú, porque no tiene otra cosa que decirte, le estabas tratando así. Mi niño, ¿por qué te pones así? Mira. Me está doliendo. Juan, que me ha dicho que me hace una locura. ¿Cómo que me va a hacer una locura? Esa otra. Es verdad. Es verdad. Mira, esto me parece muy fuerte, la verdad. Sí. A mí me parece muy fuerte. Dímelo a mí. Pero demasiado fuerte. Dímelo a mí. ¡Ay, no me ha dicho escándalo! Me la trates así. No, ella se va a caer aquí conmigo. Se va a tomar conmigo y se va a quedar. No, no va a hacer lo que tú digas. Escucha, no va a hacer lo que tú digas. No, vamos a ir por... Y si me la estás amenazando y no, como que te comprenderás... Hasta el momento esta chica ha intentado dialogar con la pareja, diciendo al novio que así no se trata la persona que quieres. ¿Impedirá esta chica que nuestra actriz se vaya con el supuesto novio controlador? Vamos a ver, Paula, ¿te vienes conmigo o qué vas a hacer? Vete a darte un paseo tú. No puedo, no. ¿Aquí te vas a quedar? Date tú un paseo. Paula, vámonos. No se vaya a ningún lado. La chica ha plantado cara al novio y no deja que se vaya con nuestra actriz. Es maravillosa y salimos para decírselo. Por decir una cosa, que eres una persona maravillosa. Esta ha sido una cámara oculta y aquí. Nuestra actriz se derrumba de emoción. Fíjate cómo está la actriz, que sabía que lo que estaba haciendo era afición. ¿Qué no habrás removido en ella y en todos nosotros que te hemos estado viendo? ¿Cómo te llamas? Vicky. Vicky, ¿cómo te has sentido durante esto que has visto? Pues a ver, muy impotente de no. Al principio me quedé así un poquito nerviosa, en plan, a ver cómo podía reaccionar también. Pero hasta que ya ha llegado un momento que la he visto llorando y no... Que ha sido cuando se ha quedado sola y te has acercado a ella. Sí. Que te digo, chiqui, que eres maravillosa. Muchas gracias por ser tan valiente. Tolerancia cero al machismo. Sí. Hasta el momento, las personas que han reaccionado en nuestra cámara oculta han sido mujeres. Pero, ¿cómo reaccionará un hombre ante este tipo de situación? Queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Hombre, por fin, ¿dónde estabas, vida? ¿Dónde te has metido? No sé nada de ti. ¿No has escuchado mi audio? Nuestros actores comienzan su escena y este chico de blanco se incomoda. ¿Con quién tienes tú que hablar con teléfono y se has quedado conmigo? Con mi madre, jef. Oye, ¿y esa farda? La compré en temporada y digo, ¿cuándo la estreno? ¿Cuándo la estreno? Y digo, anda, ya la estreno con mi niño. Con mi niño y con todo el mundo que te vean, por lo que veo. Porque, vamos, vas por ahí enseñando las pindas como si fuera una cualquiera. El chico de blanco cada vez está más nervioso, pero es su amigo el primero que interviene. ¿Perdona? ¿Tienes algún problema? No, estoy hablando con mi novia. ¿Tienes tú algún problema? No, es que a las mujeres se les puede tratar con respeto. La verdad. Si la chiquilla estaba hablando por teléfono y ha quedado contigo, no hay ningún problema. Ha quedado contigo y aquí está. Ale, que me estás poniendo un poquito nervioso. ¿Vale? La actriz intenta dejar a su novio. El chico de blanco está completamente indignado y no pierde detalle de la discusión. Que estoy viendo que esto no funciona. ¿Que qué? ¿Que no funciona el qué? Que no funciona lo nuestro. Lo nuestro como cariño. ¿Qué? 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 Yo me desvivo por ti. ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé qué más hacer. Pero todo lo que hago te molesta, Juan. Hay 500 tías, de verdad. 500 tías. Y me he ido contigo. Porque te quiero. No te enteras. De verdad, que te quiero más que nada. Que no es eso. Que te quiero. Que no podemos darle un tiempo, cariño. Fíjense en la reacción del chico cuando el actor golpea la mesa. Porque te quiero. ¿Y todo? Te quiero. Te quiero. Pedimos al actor que se marche al baño. Y miren cómo actúa el chico de blanco. Mira, me voy al baño. Tú tranquilo. Este no es lugar. Mire, mira, a ver. Yo estoy teniendo una discusión con mi novia. Y me estoy alterando. Y no sospe... Me parece muy bien, pues por eso mismo. ¿Vale? Date. Sí, es verdad. Estamos en un sitio que está la de familia. Que no es momento. Que no es momento. No es momento. Vale. Escúchame. Pero es que la tiene un montón, de verdad. Y es que me quiere dejar... Escúchame. Te entiendo perfectamente. Yo he pasado por lo mismo que tú. ¿Vale? Mira, esto son las iniciales de mis parientes. A punto de ser padre con ella. ¿Vale? A mí se me cayó el mundo encima. ¿Vale? Yo no me los quiero ni imaginar. Eso sí me pasa a mí. Así te digo una cosa. Relájate. Es que yo no me puedo... Las mujeres... Las mujeres necesitan... ¿Qué me quiere dejar? Mírame a los ojos. Pues te estoy mirando a los ojos. Tú miras a mi mujer. Vale, vale. ¿Vale? Las mujeres necesitan cariño. No necesitan un mandatario. No, está claro. Los labios. Está preciosa con los labios. Si la ves con el... Pero es que la veo tan guapa que... Está contigo. No está con el primer fulano de la esquina. Está contigo. Y esas cosas a las mujeres le hacen falta. Se siente como que le falta el respeto. La falta que yo no va enseñando nada. Y yo, pero es que yo la veo y yo... Y la veo tan guapa y la... Y yo, pero si está contigo, ¿no? No está contigo. Pero si es que me quiere dejar. Si es que me quiere dejar. Las cosas se pueden hacer de un millón de más. Gracias, ¿cómo te quedaste aquí? ¿Vale? Las cosas se pueden hacer de un millón de formas. Estas no son las formas. Tú no puedes amenazar a nadie de que vas a ser una locura. No, llevas razón, tío. Tienes razón. Tienes razón, de verdad. De otras formas, tío. Es verdad. Es verdad, ¿no? Si tienes razón. Hace un tiempo, jaro, oye, mira, gordita, o cariño, como tú la quieras llamar. Que me voy a relajar, que es verdad, que he estado actuando de una forma que no es la correcta. Voy a intentar ser mejor. Pero tú, sé feliz por tu lado y yo por el mío, que te voy a demostrar que soy capaz de hacerlo. Este chico no se lo ha pensado y se ha ido directamente al novio para frenar la situación. Y no solo eso, ha conseguido que el supuesto novio entre en razón. Sin duda, Alejandro, eres maravilloso. ¿Cómo te llamo? Alejandro. Alejandro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues me he puesto un poquito nervioso viendo el tema de la violencia de género. Más que violencia, el tema de que el hombre controla a la mujer y tal. Y la verdad que no me podía contar. Decidí oír hablar con él, decirle las cosas tranquilas. Que todo el mundo tenemos derechos y que no necesariamente tenemos que estar controlando el uno al otro. Podemos ser felices sin necesidad de ese tipo de cosas. Y bueno, yo al final, pues, no sé, lo del tema de la cámara oculta me ha dejado un poquito fuera de juego. Tú has visto desde el primer momento que algo estaba pasando porque te hemos visto temblar, ¿eh? Que estabas temblando. Sí, sí, totalmente. ¿Te afecta este tema en concreto por algo o es algo que tú lo vives así? Tengo personas muy allegadas que han sufrido de eso y yo respeto, bueno, respeto. Tengo muy valoradas a las mujeres, sobre todo por afán de mi madre y tal. Y yo es que con esas cosas no puedo. La verdad, me supera hasta el punto de ya vivir, de ponerme nervioso como un perrito chico y... ¿Qué querías conseguir cuando has ido a hablar con él? Nada, hacerle transmitir de que, oye, si esa persona está contigo, está contigo porque quiere, no porque tú le obligues. Eres maravilloso. Muchas gracias. Gracias.